Yo decía en foco público que la política dominicana se está tornando extremadamente aburrida, repetitiva y que uno que está haciendo comentarios lo obligan a uno a también ser reiterativo, repetitivo, aburrido. La gente debe estar aburrida de escuchar a uno diciendo exactamente lo mismo día tras día, porque estos políticos es que hacen exactamente lo mismo día tras día. Ahí amanecimos con la noticia de que Danilo Medina se va a quedar en la presidencia del PLD. Se va a quedar. ¿Y por qué se va a quedar? Por lo que yo vengo diciendo aquí y ustedes son testigos. ¿Cómo iba a terminar esto? Por una aclamación. Se iban a poner de rodillas a pedirle a Danilo Medina de que él es el único que puede garantizar la unidad del partido, que es imprescindible para ese partido. Que por favor haga un sacrificio más y que se quede ahí. Un sacrificio más a un hombre que se enfermó de cáncer por el partido. Y mírenlo ahí. Danilo se debe al PLD, no al mismo. Se queda Danilo como presidente de un partido que supuestamente está llevando ahora una reestructuración, renovación, llamando a todos sus jóvenes a que formen parte en primera fila y den la cara por el partido. Eso sí, pero con Danilo en la presidencia. Voy a decir algo. Danilo Medina va a ser el candidato a la presidencia del PLD. Así como dije que esto iba a terminar de esta forma, así como cuando hace cuatro años, luego de Danilo Medina venir de dividir a uno de los partidos más grandes de la República Dominicana, lo premiaron dándole la presidencia de ese partido y él diciendo, lo voy a tomar porque me debo a ustedes. Pero eso sí, compañero, cuatro años nada más y después entrego. Díjese, díjese. ¿Qué es lo que va a entregar? Eso es mentira. ¿Qué es lo que va a entregar? Un señor que tuvieron que, tuvo que recibir una llamada de los Estados Unidos porque quería reelegirse por tercera vez. ¿Va a entregar la presidencia de su partido? No, no lo va a hacer. Y muchos PLDistas, no, no, sí, no, Danilo, sí, Danilo no va a ser presidente, no, no. Ahí está. Ahí está. Habla tú, Ebuy. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Habla tú porque tú se vas a calentar aquí. Yo necesito que reconozcan aquí en esta mesa. No, si eso ya era una cosa de, si eso era deber, de repetirse. Cuando empezaron los movimientos del Comité Central por aclamación, ya tú sabes para dónde iba a terminar esa vaina. Cuando tuve ese videíto de Danilo diciendo que las ratas del PLD, qué sé yo qué. Él lo que hizo fue, y eso lo hemos comentado aquí, por eso la gente se aburre, como tú dices. Él lo que hizo fue... Tú y yo lo hemos comentado. Él lo que hizo, es lo que hizo sencillamente, lo que él hizo sencillamente, lo que él hizo fue sencillamente replegarse para que salgan los que verdaderamente querían que se fuera, lo que verdaderamente decían. Eso lo impuso, eso lo estableció Stalin. Lo que verdaderamente quería que él se fuera, fue para cortarle la cabeza. Eso fue sencillamente. Es una operación política, es una operación de matemática política muy vieja. Ahora bien, yo lo que digo es qué debe hacer, lo que me pregunto es qué van a hacer más bien esas personas que estaban apoyando una renovación, lo que manda, una renovación completa del Partido de la Liberación Dominicana y de su dirigencia. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que va a hacer Juan Ariel Jiménez, por ejemplo? Ya usted, ya usted está compelido a, bueno, doblar, bajar su cabeza, hacer lo que diga Danilo y endosarle su futuro político a él, entregárselo, ¿verdad? Empeñar, empeñar o no, entregárselo para siempre. O, yo diría, buscar, buscar otro rumbo. ¿Irse de ahí? Irse de ahí. Yo creo que lo que manda es irse de ahí, porque ahí no tiene cabida una renovación en el PLD. Es lo mismo de siempre. Danilo no va a encabezar ninguna renovación. Eso no es verdad. Con un presidente totalmente desacreditado, como salió del poder, con su familia presa, con obvias sospechas, sospecha legítima, aunque no es tan probada, pero con sospecha legítima de que por lo menos pase suave, apañó la corrupción, inclusive de su familia. Pues, qué maldita renovación. Pero además, ¿quiénes son los que están refrendando a Danilo Medina? El comité político del PLD. Si tú piensas decir uno por uno qué crédito tienen ellos, qué moral tienen ellos, mira, se van a quedar muy pocos. Por no decir que ninguno. Pero vamos a ser conservadores. Se van a quedar muy pocos. Yo creo que ya los peledeístas que quieren renovación, olvídense de esa vaina. Póngase en cuatro y ya saben. ¿Con vaselina o sin vaselina? Ok, mira. Primero, hay ahí la onda de prensa que mandaron, que salió. Tiene, para mí, recoge una noticia quizá incompleta de información. Porque señala, y eso para mí fue estratégico de los miembros del comité político, que 40 de 45 miembros del comité político le solicitaron a Danilo que se quedara y por eso se va a quedar. Dejando de lado la motivación real, porque ya eso no es una prerrogativa del comité político, sino del comité central. Porque el comité político es un apéndice del comité central, una dirección ejecutiva. Y lo que realmente hubo fue una recolección. ¿Dónde está el poder? Una recolección de firmas. ¿Dónde? ¿Dónde está el poder? La raíz, déjame explicar, porque déjame explicar. La parte de la nota, yo te dejé que tú hicieras tu parte de la nota y él lo dejé a él que hiciera su parte. Sí, sí, es que casi no te dejamos hablar. Pero tranquilo, tranquilo, déjame que desarrollen. Entonces, un grupo de 800 al menos, miembro del comité central de 1.200, no me está haciendo lo que tiene el PLD, hicieron una recolección de firmas solicitando a Danilo que se quedara. Y por eso el comité político se motivó a hacer lo propio allá en esa reunión. Yo no vi al comité político haciendo eso antes de que el comité central se movilizara o una parte de ella solicitando la permanencia de Danilo en la presidencia del Partido de la Revolución Dominicana. Bueno, yo explicaba aquí y decía, mira, el gran problema con una renovación en el PLD que implique un cambio de cabeza, por lo menos en la presidencia del partido, de la Revolución Dominicana, que eso no implica un cambio de liderazgo. Y, por ejemplo, tú puedes remitirte al clásico PRD. Por ejemplo, José Francisco Peña Gómez nunca fue presidente del PRD. Y con la salida de Juan Bosch se convirtió en el líder de ese partido. Y seguimos, Hipólito Mejía, luego de Peña, nunca fue presidente del PRD. Y, sin embargo, se convirtió en el líder del PRD, inclusive presidente de la República. Hoy por hoy, ni Hipólito ni Luis son los presidentes del otro lado PRD, hoy PRM. Y son los líderes de ese partido. Por lo que ser el presidente de un partido no te convierte en el líder de ese partido, sino en la cabeza de la estructura orgánica de ese partido para una misión exclusiva, meramente administrativa y ejecutiva. En algunos casos, como en el PLD, por ejemplo, cuando estuvo Lionel Fernández, Lionel Fernández siendo el líder del partido y presidente del partido, siendo presidente de la República, ostentó esa posición. Y ahora, aparentemente, en el modo clásico de la política, intentan emular eso dentro del partido. Y lo mismo el Comité Político se adherieron, no solamente a la petición del Comité Central, repito, que no fue una iniciativa del Comité Político, sino al hecho, y yo lo explicaba aquí anteriormente, de que otros, porque no es verdad que no hay quienes aspiren a la presidencia del PLD. Lo que pasa es que no tienen el valor quizás de hacerlo públicamente, enfrentar a Danilo. Lo que sucede es que yo pienso, y soy reiterativo en eso, que la inmensa mayoría de esa dirigencia de la cúpula no están en disposición de convertir, o sea, o asumir, como líder estructural u organizativo del partido, a alguien de su propia generación, generación, porque entienden que sería subordinarse. Una tontería para mí, pero piensan eso, y eso me lo demuestra el accionar. Yo no veo, no veo, a una Margarita, Francisco, Domínguez Brito, Navarro, etc., que han aspirado a la presidencia, por ejemplo, supeditándose a un Juan Ariel Jiménez, que asuma la presidencia del partido, para que tú me entiendas, coge órdenes de Juan Ariel, por más brillante que sea Juan Ariel, no lo veo, ni a Francisco Javier García, inclusive no lo veo entre ellos, yo no veo a una Margarita subordinándose como presidente del partido, llamando jefe del partido, ¿verdad? Lo que diga, vamos a ver lo que dice el presidente del partido, por debajo de Francisco Domínguez Brito, ni viceversa. Y para mí ahí radica el principal problema, de que el liderazgo de la cúpula no visualiza eso. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha evidenciado en el PLD? Que de esos líderes de la cúpula clásico han ido mermando. Por ejemplo, Gonzalo, que fue el candidato presidencial en el 2020, se convirtió en una moda en el PLD. Después de Danilo, ustedes recordarán, Gonzalo, Gonzalo, tanto así que cuando fue sometido en el expediente de Calamar, que lo llevaron, lo apresaron a Salmón de Tingo, hasta le entraron a Bombazo a la Casa Nacional del PLD, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Gonzalo, Gonzalo, hoy, hoy en día, en la reunión, solamente se le hizo loas cuando mencionaron el nombre de Danilo, Montenegro Gonzalo, y decían, ¿sabe quién tuvo más aplausos? Zoraima Cuello. Por ejemplo. Entonces, ¿qué tú ves en el tiempo? Que es consistente dentro de la base PLD, escuchen bien, el apoyo de Danilo. Las estructuras clásicas, esos dirigentes que tienen 15, 20 años, a Danilo que reconocen. Es complicado. Hacia afuera, desde fuera, lo ven como lo ven ustedes, coño, la fuerte, que un partido que necesite renovación, que la población le está solicitando renovación, presenta una renovación que no sé cuál es la misma gente. Es el síndrome de Estocolmo, entonces. Entonces. Los PLDistas están secuestrados por Danilo Medina. No, 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 porque Danilo es uno. Hay que ver cómo viene el comité político. Un problema psicológico importante. No, no, hay que ver cómo viene el tema del comité. No, lo que pasa es que tú estás viendo desde fuera. Hay que hacer un exorcismo colectivo. No, lo que pasa es que tú estás viendo desde fuera, porque tú no eres militante partidario del PLD. Tú eres foráneo. Entonces, tú hablas desde la libertad. Pero es verdad, Edu, yo no te he dicho nada más. No, yo sé lo que tú estás diciendo. El problema es que tú no ganas con lo de adentro. Tú no ganas con lo de afuera. No, pero escúcheme, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de estructuración. Fíjense, por ejemplo, y le voy a poner otro ejemplo. El PLD cuando ganó en el 96, era más pequeño que ahora, estructuralmente hablando. Y aún así, aún así, obtuvo la simpatía mayoritaria para ser poder. ¿Qué es lo que yo pienso? Pero, gracias por Dios, no había ejercido el poder. Por eso, son las calidades, es lo que yo hablo. No las cantidades, sino las calidades. Entonces, aquí el gran cuestionamiento de la población hacia el PLD es sobre las calidades de la dirigencia o de los otros que lo están representando. Es el gran predicamento. Y es el gran predicamento que tiene el PLD dentro. ¿Qué van a hacer con las calidades? Ok, Danilo es uno. El más importante, pero es uno. El comité político son 40, eran 35. Le subieron 10 a 45. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo van a poner en 55? ¿Lo van a subir a 55? ¿Lo van a bajar a 35? Si lo suben a 55, ¿cuánto van a repetir lo que están ahí? ¿Cuánto se van? ¿Cuánto entrarán nuevos? ¿Me entiendes? Porque el organismo tiene una realidad. Y la realidad es, bueno, ¿qué aspira la gente de afuera? Que no son PLDistas, que no tienen 20, 30 años militando dentro de sus PLD. Los de afuera, simple y tajantemente dicen, coño, tienen que ir a esa cúpula entera y venir nuevo. Ok, ¿a quién se va soltando los nuevos? Imagínate tú que en el 2020, real y efectivamente, le soltaran la dirigencia de ese partido a los nuevos. ¿Cuáles son los nuevos? ¿Rafael Paz? ¿Qué hizo Rafael Paz? O sea, Rafael Paz pasó de 0 a 100. De nada, miembro del partido, Comité Central, Comité Político. Primer discusión, se fue del partido. Claro, pero... Imagínate, Valentín, que tenía 20 años, se fue del partido. El culpable de ese meteoro que se llamara... Rafael Paz, esa estrella fugaz fue el mismo Danilo Medina, que lo apañó, que lo acuñó y que lo llevó para allá. Pero bien, pero que... Entre ches de miras, ese talén. Vamos a entender a más. Que él representaba. Que de Danilo. Pero recuerda que él representaba eso. La renovación, algo nuevo en el partido. Y a la primera crisis, lo que hizo que se fue del partido y abandonó el partido. Dice que los jóvenes no pueden entonces tomar el control del partido. Yo digo que los jóvenes, yo digo que cuáles jóvenes, el problema es identificar bien. No hay. No, 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 yo no digo que no hay. Pero entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero yo estoy siendo enfático. Lo importante aquí es saber cuáles jóvenes, reales efectivamente, representan al PLD. Le interesa que el PLD sobreviva. Y no simplemente pones un rango. Bien, Juan Ariel Jiménez no entraba dentro de ese perfil. No sé. Yo no sé. Ah, no sabes. No, pero que yo te estoy diciendo a ti. Si yo tuviera la solución fuera y ofreciera mi servicio. Mírenme. Yo sé lo que hay que hacer 100%. Yo me sé de mí. Deme la... Yo te voy a decir algo. Tú dices que... ¡Mario presidente del PLD! Que si ponen a Juan Ariel Jiménez ahí, Juan... No lo iban a respetar. No lo iban a respetar. Retira tú a esos tigres, entonces. Pero vamos, vamos a ver. Tú tienes al partido de gobierno... No pelearon con ellos. Al partido de gobierno donde su presidente baja línea. ¿Paris sale baja línea a ninguno de sus tigres? No. Es el presidente. Porque fue parte del engaño, de la renovación. Pero lo hicieron bien. Lo engañaron bastante bien. Sí, pero no lo mismo el PRM que el PLD. En el PLD... Ah, pero ellos quieren renovarse. No, pero ellos quieren renovarse. Escúchame bien. Fíjate los dos partidos. En el PRM, eso no es verdad que hay una estructura funcional interna. Ahora se está organizando, ahora, que está en el gobierno. Bueno, en el PRM eran cuadros con intereses comunes y había un líder, que es Hipólito. Y armó un partido nuevo, Hipólito, como hizo Leonel ahora con la Fuerza del Pueblo. Fíjate que la primera designación con asamblea de que ahora es dirigente en el PRM fue recientemente. Y mira cuáles son, por ejemplo, los miembros de la dirección ejecutiva, lo que es el comité político. Robertico, que tiene tres días siendo premedita. Hito, que tiene toda su vida siendo reformista. O sea, eso no es una organización. Eso es unidireccional del presidente de la República. Y por eso tiene su gente de él. Así sí es fácil controlar. Bueno, bueno. Entonces, tú estás diciéndole al PLD que involucione. Ok, suelta la estructura orgánica, vete a dedocracia y pon otra cara. Y a un bulto. Pero sí, ya. Hay que saber lo que está pidiendo. Se lo dice que la base de ese partido, las bases de ese partido, la dirigencia de ese partido, son los que realmente quieren a Danilo Medina, pues, de su partido. No, no, ya. Ellos que resolver. Ahora, está fácil. Yo creo que está fácil. Está fácil. Ya sabe. Ya uno vio las cartas del PLD. Sí. O sea, ya ni siquiera, como dice Mario, ni siquiera van a hacer un ejercicio de gatopardismo, que es lo que ha hecho el PRM. O sea, ni siquiera eso. Ya usted sabe. Danilo es el líder del PLD otra vez, es el presidente del PLD y se va a quedar con esa tienda. Le están entregando un partido a un señor que tiene cáncer. Vamos a ver por ahí. Que se definan. Además, le están entregando el partido, no solamente al partido, sino las aspiraciones de candidato a presidente del 28, a un señor que tiene cáncer. Que se defina. ¿Él va a ser candidato? No, no. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo yo sé? Como supe que se iba a quedar con el partido. A sí mismo lo supe. Sí lo habilitan. Pero mira, Francisco Javier García, ya di que se lanzó a candidato a la presidencia. ¿Y qué tiene eso? Y tú sabes muy bien para qué es eso. No, pero para callos. Para cuidar el camino a Danilo Medina. Está bien, yo quiero que te digo. ¿Tiene cáncer, señor, o se sanó? No, no, tiene cáncer. Ah, ¿tiene cáncer? Sí, sí. Ah, pero es una responsabilidad. Te ve bien, te ve bien. ¿Tiene que pagar el partido a una persona que tiene cáncer? Por Dios. Lo están obligando. Por eso un grupo decía, están obligando. Sí, sí, porque le pidieron que se dé. No, no, es que él se debe a su organismo. Ajá, ¿no te lo dije? Se debe a su organismo. Bueno, ajá, eso es lo que dicen. No, pero espérate, espérate. No, no, tenemos que cerrar ya. Espérate, espérate. Se debe a su organismo, se debe a su organismo, y tú tienes que entender, tú tienes que entender, Maracayo, mira, en el PLD lo que está sucediendo. Y yo quiero ser enfático en esto. Primero, una cosa es que este comité político, respondiendo a lo que dijo el comité central, en mayoría, quería que Danilo continuara dirigiendo el partido, siendo el presidente del partido. Eso es una cosa. Ahora, se supone que hay que esperar, para ser enfático en la posición que se va a tomar, el resto de la estructura, porque Danilo es uno. Ahora está en juego la Secretaría General del Partido, que es la parte ejecutiva, la que medita los recursos. Y si ahí cae un joven, ahí están aspirando, Ahí cae un joven que es de Danilo. Sí, cae un joven, por ejemplo. Ahí está aspirando Iván Lorenzo. Ahí está aspirando Johnny Pujol. Ahí está aspirando Frank Olivares. Hay como cuatro, hay como seis, y son tres de lo que yo sé que están aspirando. Pero ahí están aspirando como seis. Pero va a ser la diferencia. Ahí estaba Charlie Mariotti, que supuestamente no le va a bajar la línea, y mira la línea que obedeció. Sacrificate tú. Vas para afuera. Charlie Mariotti. Y lo metió al medio, porque dijo, Vámonos los dos para afuera. Y el comité político entero va a votación. Ahí van a aparecer muchos jóvenes que van a entrar. Hay que esperar eso. Qué triste lo del PLD. La quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, y recuerda también compartir nuestro contenido. Estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO, Siembra TV. Y además nos vemos por una amplia red de sistemas de cable en el Cibao Central, de 1 a 2 de la tarde, y retransmisión de 8 a 9 de la noche.